A las 9 de la mañana con 32 minutos, hoy en la sección de cuentas claras traemos un importante tema que es la competitividad, la productividad y todo esto son los procesos gubernamentales. Vamos a iniciar explicando por qué es necesario ser competitivos en la región. Honduras presenta en el índice de libertad económica, el índice de libertad económica mide el grado de libertad económica de cada uno de los países. No vamos a explicar esto, solo vamos a hacer énfasis que Honduras se posiciona en el ranking 84 de 170 países en medición con un índice de 59.2. Eso indica que tiene una economía mayormente regulada y eso no lo hace competitivo en la región de Centroamérica. También tenemos el índice de efectividad que mide la cuenta del milenio, donde Honduras aparece en el 2023 con el indicador de efectividad del gobierno, Honduras aparece en el 2023 con un 6%. ¿Y qué mide este indicador de efectividad? La capacidad que tiene el gobierno para planificar y ejecutar. ¿Y qué está sucediendo en este momento? Al día de hoy no alcanza, no alcanza la ejecución presupuestaria un 57% cuando ya se consumió más del 76% del año 2024. Es por lo tanto que este indicador de efectividad del gobierno presenta una baja ejecución del 6% cuando lo que mide es la capacidad que tiene el Estado y el gobierno para medir, ejecutar y planificar. Y eso lo que hace es restar competitividad. Tenemos también en la siguiente diapositiva un aporte importante que es la revisión de los procesos gubernamentales. ¿Y por qué la revisión de los procesos gubernamentales? Porque observamos el día de ayer en las aduanas cualquier cantidad de ruta crítica. No es por la afluencia que tiene ese impacto negativo, no. Es porque no se tienen los procesos completamente revisados para evitar esos cuellos de botella que no permiten a Honduras ser competitivos en el mercado ni aumentar su productividad. Recordemos que Honduras presenta un déficit en la balanza comercial en el primer semestre de este año de cerca de 4 mil millones de dólares. Y eso se da porque Honduras ha bajado un 4% su nivel de exportación y es por tema de competitividad. Por otro lado, tenemos que el Producto Interno Bruto de Honduras presenta la segunda menor economía en la región de Centroamérica. También es por tema de competitividad. Entonces, es necesario comenzar a revisar los procesos actuales con el objetivo de implementar tareas adecuadas, hacer la transición de los mismos, aprobar los procesos mejorados, encontrar los perfiles adecuados tomadores de decisión según su experiencia y según su conocimiento para proceder a implementar diversos KPIs en todos estos procesos que son mediciones a través de semáforos, a través de controles de calidad, a través de mediciones. Y con esto encontrar una mejora continua en todos los procesos gubernamentales con el objetivo de llegar a la parte analítica, que es la parte de medición para reducir riesgos en la toma de decisiones. Necesitamos que el gobierno sea más competitivo para aumentar la productividad. ¿Por qué? Porque en la siguiente diapositiva vamos a explicar qué pasa cuando no se están dando este tema de competitividad al país. Y es que no hay empleo, no se disminuye la pobreza y lastimosamente en el mes de septiembre del 2024, en el mes que acaba de finalizar, son cerca de 1.700 nuevos hondureños que están solicitando refugio en México, según la Comar, que es la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, en donde Honduras en este año 2024 lidera ampliamente con la cantidad de solicitudes refugiados en lo que va del año de enero a septiembre, con un total de 23.169. Le sigue Cuba 12.612. Casi el doble de cantidad de solicitudes refugiados presenta a Honduras en lo que va del año. Son indiferencias abismales. Podemos ver en el siguiente gráfico donde Honduras participa con la cantidad de solicitudes de refugiados en México con el 40%. Cuatro de cada diez solicitudes son de hondureños y el resto, que son 15 países, se distribuyen el resto de seis cantidades de solicitudes. Y cerramos con un gráfico importante sobre Honduras lidera lastimosamente la cantidad de solicitudes, lamentablemente la cantidad de solicitudes de refugiados en el año 2022 con el primer lugar y en el año 2023 con el segundo lugar. Y en lo que va de este año, Honduras, por casi el doble del país Cuba que le sigue, lidera lamentablemente la cantidad de solicitudes de refugiados. Y esto es porque necesitamos ser más competitivos en el mercado para atraer mayor inversión extranjera, generar mayor cantidad de empleos y reducir estos indicadores de migración que tiene Honduras, que son palpables y, lastimosamente, lamentablemente, son medibles. Esto fue su sección de Cuentas Claras el día de hoy.